De Gurín fui Ventebeo, de muchacho embolsador, fui taipero por el este y en el norte domador. De Gurín fui Ventebeo, de muchacho embolsador, fui taipero por el este y en el norte domador. Naranjero por el salto y cañero en Bella Unión, globero en Cabo Polonio y en Colonia Pescador. Rode por muchos caminos, la bolita se gastó, quien me diga siete oficios, pa' mí se queda rabón. Y de tanto venga y vaya, de tanto oficio y sudor, del guricito que fui al viejo cansado que soy. No tengo una papeleta, pa' doña jubilación, se hicieron humo o murieron, los testigos a venido. Y me vine a la ciudad, meta, escoba y corralón, pero no aguanto jorenada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano, pa' la lazo o el apretón, pa'l trasmaño o la mancera, pa' la naranja o la hoz, me encuentro de limosnero y pidiendo por favor. Pero el hombre no ha nacido para esta triste función. Pero el hombre no ha nacido para esta triste función.